En igual forma, les quiero informar que en las últimas horas, en el municipio de Zaragoza, el ejército, dentro de la campaña militar y policial Aquiles, capturó a Alias Popeye. Este bandido es integrante de la estructura del Clan del Golfo Francisco José Morelo Peñate. Este bandido está inmerso en varios procesos judiciales por homicidio selectivo en el Bajo Cauca. Con la captura de este bandido, se van a lograr, a través de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial, identificar homicidios que se han desarrollado durante este año y el año anterior en el Bajo Cauca. Este bandido hace parte de la Comisión de Alias 80, también un bandido del área de Zaragoza. Esto es de la mano de un trabajo, de la red de participación cívica, la Fiscalía, la Policía, el Ejército, las autoridades departamentales y municipales, todos buscando desarrollar el Bajo Cauca. Ya el Gobierno Nacional informó de que vamos a pasar del control militar policial al control institucional con la llegada de las zonas futuro para el Bajo Cauca.